¿Está ahí lo mejor? ¡Ja, ja! ¡Sí está! ¿Te has visto? Yo no sé qué le he visto. Sí. Ustedes hacen las médicas normales o iguales. Este es el capaño que va a pasar. No está bien. Ya para atrás. Tiro para arriba. Tenemos dos claves. Mierro. Y angulo. Subo frente para arriba. Y esto lo bajo. Llave de rodillas. ¿Quién lo bajo? ¿No está bajo? ¿No? Bueno. Vamos abajo. ¿Qué le lleva a llevar a su? ¡Ah! Le mandaba el tobillo a llevar a la oreja. A la oreja. Entonces, repito. Gira. Y atrapáis el bocata. Y a la oreja. Cerráis. Tiro en burláis como os he enseñado. Y sobre el estrés se rodea las cámaras. Súper. Lento. Aquí en adelante. 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 There you go. ¡Ataque!